El análisis político, la entrevista de la semana, la información contada de manera diferente en Hora de Cambio. Desde estos momentos nos conectamos con el Perú en Hora de Cambio. Si quieres estar bien informado, quédate en Hora de Cambio. Imparcialidad, objetividad al momento de darte las noticias. Con Hora de Cambio. Bienvenidos. Estamos en comunicación a esta hora, vía telefónica, con el señor Anaximandro Rojas. Él es presidente de la convención del agro peruano, Conveagro, a quien le damos la bienvenida. Señor Rojas, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias de invitar a Conveagro a esta entrevista. Bien, bueno, ya está además incidir en todo lo que significa estos temas de la naturaleza que están golpeando muy duramente a las regiones del norte con el tema de los ríos, del tema de los huaicos y deslizamientos, y que inclusive está llegando hasta nuestra capital. Y por otro lado tenemos el tema de la sequía, de la falta de lluvias en el sur del país. Esa contradicción, pues, parte de lo que es nuestra realidad, nuestra naturaleza es así. La pregunta, señor Rojas, es ¿cómo recuperar el agro en esta coyuntura, en esta situación que está viviendo este sector importante de la producción en el Perú? Sí, mira, lamentable lo que está pasando en el agro peruano, justamente con este problema del ciclón Yaku, y ahora se está previendo que va a pasar a ser el fenómeno del niño, porque se está pronosticando que las lluvias van a continuar hasta junio. Y no sabemos la magnitud que va a causar los estragos en los cultivos de la zona norte, ¿no? Como ya lo manifestaste, también está afectando la capital, y también las lluvias están por la parte norte de la selva y parte de la selva central, ¿no? Y en algunas ciudades del sur. En el norte, pues, hasta el momento hay unas cifras de pérdidas ya en los cultivos, más de 11.500 hectáreas ya perdidas y más de 24.000 hectáreas afectadas. Esto en productos, por ejemplo, como en el arroz, en algodón, y los productos de tallo bajo, ¿no?, como tenemos las menestras o productos de panllevar, que ya no se van a poder recuperar porque han sido inundados y no hay cómo de poder desaguar estas chacras o estos terrenos, ¿no? Entonces, hay un problema grave a nivel del campo, a nivel de la agricultura familiar. La agricultura, pues, aporta al PBI, ya sabemos que está entre el 5.5% que aportamos al PBI nacional y te genera un empleo de más de 4 millones de empleo, ¿no? Entonces, esto va a significar, pues, acá ya pérdidas económicas cuantiosas porque ya se tenía chacras próximas a las cosechas como es en el arroz, en el algodón y se ha perdido todo, ¿no?, el productor, los productores, nosotros también trabajamos con créditos de la banca formal y ahora esto nos va a afectar porque no vamos a poder pagar nuestras deudas, ¿no?, y hemos perdido nuestro capital de trabajo también. Ahora, entonces, está bien complicada el tema de la situación que vive el país con este calentamiento global y cambio climático. Esto, el Perú es muy vulnerable al cambio climático, pero aquí también nuestras autoridades, bueno, no han hecho una buena planificación que ya esto se venía a venir, ¿no? Entonces, creo que en el 2017 no hemos aprendido nada del fenómeno del niño del 2017 y si se entregaron recursos para poder invertir en descolmataciones o canalizaciones o defensas ribereñas, pero ahora lo vemos que esto se ha perdido todo, ¿no? Entonces, el Estado, pues, creo que no ha ejecutado bien también o no ha habido un control de la ejecución de estos proyectos y cada año nos estamos lamentando de esto, ¿no? Entonces, el sector agrario va a atravesar una grave crisis. Como tú lo mencionaste también, el sur salía de una sequía que fue en octubre y noviembre fue caótica porque se perdió cultivos, se perdieron ganados, ganado vacuno y ganado de camélido sudamericano, se murieron muchos. Entonces, igual no se sembró, no se ha sembrado área y ahorita está peligrando la seguridad alimentaria. Señor Rojas, dígame, ¿pero qué es lo que pasa acá en el Perú con el agro peruano teniendo en consideración de que se está repitiendo la historia, se está repitiendo los mismos fenómenos ahora con más densidad, con más fuerza y durante todo el periodo del señor Pedro Castillo, el tema era la uria, que no va a haber alimento por el tema de la uria, hasta que hasta el final toda la gente se olvidó de la uria y estamos ahora ante una situación de repente más peligrosa porque acá se han arrasado cultivos, se ha destrozado la producción tanto de piura, chiclayo, tumbes, etc. y lógicamente que esto va a afectar la economía nacional. ¿Qué se vislumbra a corto plazo frente a esta situación? Sí, mira, yo creo que aquí el gobierno tiene que reorientar, por ejemplo, este programa de punche agrario, ¿no? se tiene que dirigir mayormente al norte, de poder apoyar a nuestros productores, de poder generar fuente de trabajo en el tema de recuperar los canales, descolmatación de los canales, también, como tú lo mencionaste, ya se ha perdido también kilómetros de las vías, ¿no? Entonces, yo creo que este problema no es de hoy, ya este problema viene ya de décadas y hay que también decir las autoridades de ayer y de hoy no han hecho bien su trabajo y, bueno, se tuvo la esperanza de esta segunda reforma agraria, pero no estuvo bien planificada, no hubo presupuesto y creo que se ofreció mucho, ¿no?, este, al agro y esto también conllevó a, yo creo que a la pérdida de las esperanzas de la agricultura que se pueda tecnificar mucho mejor, ¿no? Entonces, este, yo creo que el castigo no es el culpable de todo esto, ¿no? Claro que en su gobierno no se pudo comprar el fertilizante, pero el fertilizante no era la solución a todo el problema del agro, ¿no? Claro. Porque todos los productos, mayormente esto era para el tema del arrocero, del productor de maíz, que lo necesita más, en más intensidad, el tema de la aguria, ¿no? Ahora, teniendo las experiencias de lo que ha pasado con el niño costero, que fue la vez pasada, con lo que ahora se avecina también este fenómeno del niño, parece que podría presentarse en el medio agosto, ya están todos los indicios, con estos temas de los desbordes de los ríos, ¿qué podemos aprovechar de esta situación? Porque si bien es cierto, en el sur reclaman lluvias, reclaman porque no hay agua, pero en el norte, con estas desgracias, bueno, se ha presentado. ¿Qué se puede aprovechar a nivel del agro, señor Rojas? Mira, es algo bien complicado, ¿no? Como tú lo mencionabas, en el sur, por ejemplo, se reclama la siembra y cosecha de agua para el tema de los estiajes, ¿no? Entonces, de reaccionar recursos ahí para poder enfrentar estos cambios climáticos. Y en el norte, de vuelta, tenemos el problema de exceso de lluvias, ¿no? Pero no tenemos una política, pues, de prevención. Y no tenemos los medios. Ese es lo más complicado porque hemos escuchado a nuestra presidenta, escuchar que no hay recursos para comprar maquinaria, motobombas. Pero nosotros creemos que los recursos sí lo hay, sino que no lo están sabiendo, ¿cómo se llama? Direccionar o invertir, ¿no? Porque hay recursos para otras cosas, hay recursos para la represión, de las protestas justas de nuestros amigos del sur, pero para hacer estos cambios estructurales en el agro no lo hay. Entonces, es medio contradictorio de ver al Estado en estos momentos. Bueno, entonces nos preguntamos para qué están al frente de nuestro país si no nos van a ayudar a solucionar estos problemas, ¿no? En todo caso, no hay decisión política, pues, para hacerlo, ¿no? Claro, no hay decisión política. Ese es el problema de fondo. Siempre el mundo rural se ha defendido casi solo. Casi el mundo rural se ha defendido solo, el productor trabaja de 6 a 6. Nosotros somos los que llevamos el alimento a las ciudades, ¿no? Entonces, ahorita está peligrando la seguridad alimentaria, no solamente de la gente de la ciudad, sino de la gente del campo, porque hemos perdido todo y no vamos a tener que comer, ¿no? Entonces, aquí tenemos que buscar con el gobierno una política para reactivar el agro. No sé, se tendría que buscar de repente mecanismos para poder condonar esos créditos o buscar con el aval de COFIDE que se pueda direccionar recursos para la recuperación del agro en el norte, ¿no? Entonces, que esto no va a tomar, pues, una semana, va a tomar meses o años, ¿no? Para poder de nuevo reconstruir la infraestructura hidráulica que ya se perdió, ¿no? Entonces, viene situaciones muy críticas al país, ¿no? Entonces, bueno, habrá que enfrentarla con estrategia, ¿no? Prácticamente estamos empezando de cero, pero no sería el momento por oficio para empezar de cero y empezar a planificar, a restribuir, a ver qué cosas es lo que tenemos, cuál es lo potencial que podemos reconstruir, dónde invertir el dinero, que sea más productivo para la población. Eso creo que lo haría un gobierno que verdaderamente piense en su país. Pero si verdaderamente estamos pensando en solamente ganarnos la comisión de las exportaciones de los alimentos, lógicamente, pues, miramos al costado y gastamos en otras cosas, ¿no? Sí, mira, lamentablemente el gobierno, creo que aquí ahorita, bueno, está gobernando el Congreso, ¿no? Ellos están pensando solamente en ellos, ¿no? Hemos visto que ellos están pensando terminar hasta el 2026, pero no están leyendo la lectura del país que quiere cambios, ¿no? Y lamentablemente esto no está haciendo un gran daño al país, ¿no? O sea, nuestro Congreso ha perdido la legitimidad. Y bueno, ¿qué nos espera? No confiamos en los proyectos de leyes que favorezca, por ejemplo, al tema agrario, ¿no? En el caso de Conviagro, ¿ha sido convocado por la presidenta, por el Ministerio de Agricultura, para abordar estos temas? Mira, hasta el momento no nos hemos sentado con ni con la ministra ni con la presidenta para abordar la agenda política o la agenda agraria, ¿no? En el país no hemos sido convocados, ¿no? Ellos han estado abocados a otros temas, como ya tú lo conoces, el tema de la represión y todo eso, y cómo mantenerse en el poder hasta el 2026. Yo creo que ellos están solamente pensando en ellos y no en el bienestar de todo el país. Hoy día, en hora de la mañana, la verdad que me ha dado vergüenza ajena ver a la presidenta Dina Boluarte, que ha convocado a una cruzada nacional para reconstruir al Perú, denominado a esta campaña Compunche Perú Solidario, actuemos juntos, han participado empresarios, los gobiernos regionales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no estamos para la foto en estos momentos, la gente no tiene agua, no tiene dónde vivir, no tiene un techo, la gente verdaderamente ha perdido todo, todo en el norte del país, la cosa es dramática. Y hasta que no pase en Lima, bueno, no se va a reflexionar de la misma magnitud de la gente que lo ha perdido todo. ¿Por qué esta insensibilidad que está pasando en nuestro país? No hay tampoco el apoyo solidario que en otras desgracias, en otras circunstancias siempre estuvo presente, ¿no? Parecería que se ha perdido el espíritu solidario del pueblo peruano. Sí, este, tú lo enfocas muy bien a esto, ¿no? Este, este, el pueblo peruano, como tú dices, el gobierno igual con sus actitudes, que va al norte, se pasean los ministros para la foto, pero no ves este, llevando la ayuda humanitaria, ¿no? No hay ayuda humanitaria, mínimo. Mínimo, mínimo, ¿no? O sea, más están para la foto mediática, ¿no? Que van los ministros, se toman las fotos, pero, y dan el discurso, pero el discurso es que no hay presupuesto, ¿no? Entonces, yo creo que hemos perdido las esperanzas de este gobierno, ¿no? Yo creo que el pueblo debe tomar conciencia y, 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 y yo, y castigarlo, pues, estos malos políticos, ¿no? Este, y esto nos va a permitir a la reflexión que, que mañana más tarde también aprendamos a votar y elegir a nuestras buenas autoridades y realmente que nos representen bien y que quieran trabajar por el país. Finalmente, finalmente, ¿se justifica el incremento de algunos alimentos de primera necesidad, como el caso del limón, como el caso del arroz? Se anuncia que posiblemente empiece a escasear en los próximos días, o esto se trata simplemente de algo que está sucediendo para encarecer los precios de estos alimentos. No, este, es verdad. Sí, este, justamente, como ya te mencioné, hay, hay hectáreas perdidas, ¿no? Este, el norte es netamente agrícola también, ¿no? Este, se siembra mucho maíz, arroz, ya te mencioné, menestras, hortalizas y, y el limón que viene, que mayormente va al mercado de Lima, ¿no? Este, o sea, es un poco complicado ahorita, pues, este, ir al campo y cosechar eso, porque las parcelas están inundadas o se han perdido kilómetros de carretera o también hay interrupción de las, de las vías por los huaycos, ¿no? Esto, esto genera esta alza de precios y algunos desabastecimientos en los mercados locales y también en el mercado de Lima. Y, sí, yo creo que los, los productos van a comenzar a escasear y, y, y a generar un, un porcentaje muy elevado en, en, en los precios. Por ejemplo, en el tema del maíz, en la costa se siembra bastante maíz y esto que va a, también va al consumo, a, a la canasta básica familiar va también a, a las granjas. Entonces, se ha visto ya un incremento en, en el pollo, ¿no? Entonces, sí, 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 este, acá la más afectada va a ser el ama de casa, los que menos tienen, ¿no? Este, porque van a tener que, van a tener que sacrificar más recursos para tener, este, sus productos, este, de la canasta básica familiar, ¿no? Entonces, este, igual al, al, al ciudadano del, de la capital, igual también va a afectar este, este, eh, 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 bueno, de no, de no te poder sacar los productos de las chacras, ¿no? Muy bien. Muchas gracias por la participación de Anaximo Mandro Rojas, presidente de la Convención del Agro Peruano con Beagro, con quien hemos dialogado en esta oportunidad. Gracias por su participación. Muy buenos días. Muy amable por su entrevista. Hemos presentado Hora de Cambio. Nuestro equipo de producción ya está trabajando recopilando información para un nuevo encuentro en Hora de Cambio.